...y los jugadores tuvieron, como ven, sin dificultades para mover las caderas. Eso sí, todos parecían disfrutar en un momento. Broche final a un día de celebraciones para todo el equipo azulgrano por esa cuarta charla. Se hizo esperar. A mí me gustaría mirar el escenario a alguien puede ser. Pero tenía su razón. Quería compartir el momento con ellos. Con la ayuda de Piqué hizo su vida. Aquí tengo medio equipo. No me puedo dejar. Por eso tengo la mitad del mejor equipo del mundo. Y una vez arriba. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Un, dos, tres. Y un, dos, tres. Difícil empeño, aunque había quien lo intentaba. A falta de ritmo, buenos son abrazos. Y muchas risas para celebrar de paso su victoria en la Champions. El momento de un concierto en el que la colombiana se soltó la moneda. El momento de un concierto en laしました.